En el centro de convenciones Puerta de Oro comenzaron los escrutinios que permitirán definir los resultados de las elecciones para la Junta de Acción Local, Consejo y Asamblea. El abogado Víctor Polo se refirió a la tardanza que hubo para dar inicio a la jornada. Iniciarse a las 9 de la mañana. Hoy abrieron las puertas apenas a las 9 de la mañana para que entraran los funcionarios que hacen los escrutinios. Y a las 10 de la mañana todavía no habían terminado de entrar los testigos. También le hizo un llamado a la registraduría para que tenga mayor control en estos procesos. Para que preste atención en estos pequeños detalles que constituyen un lunar porque estos son actos abiertos. La policía no es autoridad electoral y es la policía la que está decidiendo quién entra y califica documentos y revisa poderes. Yo creo que eso es algo absolutamente irregular. Los escrutinios seguirán avanzando durante los próximos días para dar un anuncio oficial de los resultados.